Omar, bueno, entrega de netbook, ¿qué significa esto para la escuela? Bueno, para la escuela es un orgullo estar dentro de este programa porque, digamos, estamos convencidos que esto es una bisagra entre la escuela pública anterior y la nueva escuela pública y por otro lado porque creo que significa recuperar la escuela pública que se desguasó y se desmanteló durante la década del 90 y por la cual luchamos mucho para poderla recuperar. Creo que este es el inicio de una nueva etapa donde va a haber una herramienta que no está en manos de los docentes únicamente sino que está en manos de los alumnos y creo que esto implica una medida revolucionaria junto a la asignación universal por hijo porque, digamos, esta herramienta no va a estar únicamente en la escuela sino que va a estar en la casa y sabemos cuál es el piso de esa herramienta pero no sabemos cuál es el techo. Si esa herramienta es bien conducida y orientada por la escuela y por los docentes. Así que, bueno, para nosotros es un nuevo desafío y queremos iniciar rápidamente para ver cuánto se puede concretar de todo esto. ¿En los chicos hay interés? ¿A veces se la van a poder quedar? ¿Hay alguna directiva específica sobre eso? Los alumnos, bueno, acá en la entrega ya recibieron dos alumnos de la promoción 2010. Los alumnos que van egresando, una vez que reciben, digamos, que tienen regularizadas todas las materias, digamos, los alumnos 2010 a marzo del 2011, la máquina ya pasa a ser una máquina personal. Se desbloquea porque tiene todo un sistema de red que trabaja con una máquina madre que está acá en la escuela y, bueno, esa máquina pasa a ser una máquina personal, digamos, una máquina del alumno. ¿Ya la van a empezar a usar en las aulas? La idea es que a partir de, sí, de que los alumnos, es más, debo confesar que ya la estamos usando hace dos semanas, no con las máquinas personales de cada alumno, pero hay 120 máquinas destinadas a docentes y esas máquinas las hemos destinado a que ya estén trabajando en las aulas. Sí, sí. Estamos ahí separadas y vamos a la otra. Ok. Son dos partes. Gracias.